Eliezer Lautaro García, mejor conocido como musicólogo, y Eduardo López, apodado Menes, fueron dos productores que sin dudas moldearon nuevos sonidos en el reggaetón. Fueron bautizados por Daddy Yankee como los de la NASA, debido a que sus canciones tenían vibras espaciales, futurísticas, electrónicas. ¿Cómo llegaron a ser protagonistas en el género por casi 10 años? ¿Cuáles fueron sus grandes canciones? ¿Por qué se fueron del cartel récords? Acompáñame a recorrer la historia de musicólogo Jiménez, los de la NASA. Bienvenidos a El Movimiento, historias sobre reggaetón. Me gustaría que comenten cuáles son las mejores canciones que este dúo han producido, y tengo una pregunta específica también. ¿Creen que la etapa de musicólogo Jiménez en el cartel récords fue la mejor época de Daddy Yankee? Bueno, los leo en los comentarios. Para narrar esta historia tenemos que ver cómo confluyeron los caminos de nuestros dos protagonistas, musicólogo y Menes. Comencemos entonces por Eduardo López, primero conocido como Menes, escrito Menace, pero escrito correctamente en inglés, o también de Menes, y luego finalmente como Menes. Este joven oriundo de Caguas comenzó su carrera artística cantando con su dúo llamado D&D para el año 2003 en producciones poco conocidas como Street Bass del reggaetón o en Assassins se soltaron los de afuera, donde ya podemos ver que Menes era quien, además de cantar, producía las canciones de su dúo. Será en el año 2004 cuando para el disco Face Off, además de tener tres canciones, también sale en el videoclip de una de ellas llamada ¿Qué tú haces ahí? Menes seguirá activo con su dúo en discos como The Crew 4, Cruzando el Charco, el Special Edition de Face Off del reggaetón y para Face Off 2, el acontecimiento, podemos ver que además de producir las canciones de su dúo, también le produjo a muchos otros artistas en aquel disco. Menes trabajaba mucho en los estudios del mítico productor Echo y será él quien lo conecte con Daddy Yankee, quien estaba buscando talentos frescos para trabajar en sus nuevos estudios del Cartel Records. Con tres años de experiencia en producciones, Yankee lo firmará en 2006 y la primera canción de Menes bajo el Cartel Records será Dímelo del disco de Nori y La Familia Ya Tú Sabes. En este punto dejaremos la historia de Menes en suspenso y nos meteremos con la otra parte de este dúo de productores musicólogo. Eliezer García Rodríguez se crió en el caserío Nemesio Canales y allí compartirá la pasión por la música con su gran amigo Jesús Manuel Benítez Hiraldo, conocido luego en el reggaetón como Benny Benny. Musicólogo, creció en una casa donde abundaba la música y aprendió a tocar instrumentos de percusión y también la guitarra. Lo suyo era más la salsa y el merengue, mientras que Benny Benny era un apasionado por la música underground y el rap. Los dos entonces combinaban esos mundos para entretenerse de chicos. Musicólogo tocaba la guitarra para crear beats y Benny Benny improvisaba rapeos. Con la guitarra como yo hacía y le daba y ellos venían y empezaban a tirarnos y si le tiraba bien cabrón nosotros corriamos y nos brincamos así para donde sea a restrayarnos con lo que sea. Desde aquellas épocas, Musicólogo y Benny Benny serán personajes bien locos que saltarán contra todo, se tirarán adentro de tachos de basura, contra el piso, con lo que sea. Por estas cosas, el primer apodo antes de ser Musicólogo será Eli el Demente. Era una firma personal que traían desde el barrio y que Musicólogo luego hará famosa con esos saltos bautizados como los Flip Flaps o Benny Benny rompa mesas en su podcast además que siempre han sido fanáticos de la lucha libre. La transición de tocar instrumentos a crear música digitalmente para Musicólogo se dará en 1999 con la salida de un juego para la Playstation 1 llamado MTV Music Generator. Allí creará pistas que luego conectando un equipo de música grabará en CDs para que todos sus amigos del cacerío puedan improvisar sus canciones ahora sobre beats electrónicos. Al mismo tiempo, las producciones de DJ Blast serán sus favoritas y se dará cuenta que lo que quiere ser es productor musical. Su barrio, Nemesio Canales, le proveerá infinidad de cantantes y raperos que se probarán en sus pistas mientras perfecciona sus habilidades ahora ya con el famoso programa de producción Fruity Loops. Entre finales del año 2002 y comienzos del 2003 Musicólogo asiste a una cena familiar. Allí se encontrará con su primo hermano por parte de su madre Raymond Ayala un ya veterano artista del underground y ahora estrella del reggaetón. Estamos hablando, por supuesto, de Daddy Yankee. Yankee, al enterarse de que su primo tocaba instrumentos y se relacionaba con músicos le habla del gran proyecto que tenía para celebrar lo que fueron las 100.000 copias vendidas de sus discos Elcangri.com y Los homerones de Yankee. Su idea era hacer un concierto en vivo en el Roberto Clemente. Aquel recinto había sido testigo en 2002 del primer concierto masivo de reggaetón en Puerto Rico con la presentación de Los Bambinos, Héctor y Tito. Luego fue el turno de Tego Calderón. Un año más tarde Don Omar lo llenaría por duplicado y ahora le tocaba al Cangri. Precisamente así se llamará su concierto y necesitaba una banda de músicos para que toquen en vivo sus canciones y será entonces musicólogo a quien le encargue esta tarea y buscará bajista, guitarrista, tecladista en la escuela libre de música y la batería la pensaba tocar el mismo. Musicólogo consiguió a los músicos que ensayaron durante semanas en la tapicería de su padre y cuando estuvieron listos fueron a visitar a Yankee para mostrarle sus avances. En aquella reunión el Cangri solo se interesó por el tecladista. Semanas más tarde musicólogo llamó a aquel tecladista porque Yankee no respondía a sus llamados y resulta que el Big Boss lo había contratado solamente a él y le encargó que buscara a otros músicos para los demás instrumentos. El tecladista era Alex Monserrate quien luego se unirá a DJ Urba para conformar aquel mítico dúo de productores. Cuando fue el día del concierto a pesar de no querer asistir sus amigos lo convencieron y musicólogo fue y miraba el escenario y pensaba que allí podría haber estado él tocando la batería. Eso fue el combustible la gasolina que necesitó para trabajar aún más duro para demostrarle a la vida que él se merecía un lugar en la historia del reggaetón. Salí del concierto me acuerdo como si fuera ayer papi me quedé en el estudio como hasta las 4 de la mañana sin salir haciendo pistas esta gente los voy a brincar si fue hasta me quedé ahí haciendo pistas el otro día llegué temprano salí a tarde así así me mantuve así hasta que empecé como a desarrollarlo. Musicólogo conocerá al productor Manolo Guataúba y será allí donde debute oficialmente en la producción Guataúba The Kings of New York volumen 2 del año 2004 con el nombre de Eli el Demente junto a Benny G quien era Benny Benny también participará en otras producciones como Los Rebuleros produciéndole la canción Los Rebuleros están activados a Tomy Viera y en Guataúba University y en Los Guatagatos para finales de 2004 un cantante de su cacerío llamado Gummy Man junto al productor Shadow La Sombra quien también era de Canales le proponen producir un disco llamado Los Dueños de los Metales durante aquella producción conocerá a un chamaquito que portaba un piquete cabrón a pesar de no ser nada famoso Arcángel este disco será el debut oficial de Arca en el reggaetón junto a su antiguo dúo Reyo con la canción Ella le gusta las pistas de musicólogo se regaban por todo Nemesio Canales pero también estaba llegando a otros puntos de la isla por lo que un día del año 2007 recibe la visita del manager y hermano de Daddy Yankee Nomar Ayala quien le pide un CD con pistas para enseñárselo al cangre a la semana recibe el llamado que cambiaría su vida estaba firmado en el cartel Records allí se encontrará con aquel otro productor que Yankee había firmado y se conformará el mítico dúo de musicólogo Jiménez obviamente Daddy Yankee crea su estudio pues decidió juntarnos y ahí fue que nosotros comenzamos en el 2007 entre los dos yo tocó el piano Menes ponen las baterías entre los dos en verdad compartimos las ideas esta conjunción de productores los potenció ambos y sacaron lo mejor de cada uno para llegar a crear música para llegar a crear esos palos cabrones musicólogo necesitará de Menes y Menes de musicólogo yo hacía pista yo producí eso pero el sonido mío estaba bien malo y Menes era bien como que bien organizado en esa zona como que vamos a subirle esto y empezó a mezclar mis canciones empezó a mezclar las pistas empezó a decir vamos a meterle esto empezó a añadirle a lo que yo sabía hacer y dije yo no puedo soltar a este ministro en aquel 2007 se estaba trabajando la producción el cartel de Big Boss y la primera canción que harán juntos como dúo será en sus marcas listos fuera para el 2008 musicólogo y Menes se convertirán en los principales productores de Daddy Yankee trabajando la gran mayoría de las canciones del disco Talento de Barrio y es allí en la canción Pacumpa nace el apodo con el que pasarán a la historia grande del reggaetón los de la NASA los andan buscando los de la NASA ustedes están muy espaciales ustedes como que son galácticos en Talento de Barrio la canción que los dará a conocer sin dudas fue Pose que fue ganadora como video del año en los premios Lo Nuestro del 2009 y en donde tienen un pequeño cameo tanto musicólogo como Menes Pose fue la canción que más rápido produjeron en aquel disco en cuestión de 4 horas hicieron el beat y grabaron a Yankee mientras que otro de sus grandes éxitos también salido en Talento de Barrio Que Tengo Que Hacer donde también salen en el video del remix junto a Showel y Randy fue la canción que más le costó producir en toda su carrera llegó un momento que hasta la canción ni me gustaba tantas opiniones y tantas opiniones se desintegró la canción como que se fue olvidamos las opiniones de Yankee y entre yo y Menes como que la como que la reconstruimos otra vez y se le enseñamos checate esta versión y ahí él dijo diablo eso se oye cabrón uff ya sabemos que el problema las únicas canciones de aquel disco que no fueron trabajadas por ellos fueron llamado de emergencia musicólogo solo grabó las voces pero la producción fue de predicador y Looney Tunes salgo pa la calle de Looney Tunes y somos de calle de Echo y Diesel musicólogo y Menes eran 12 enfermos del trabajo en el estudio haciendo pistas y pistas y Daddy Yankee compartía aquella pasión por grabar y grabar y además comenzaron a vivir la primera etapa de la digitalización en la distribución de la música por lo que el Big Boss inundó internet con canciones que salían constantemente y se sumó a cuanto remix pudiese muchas de aquellas canciones sueltas fueron utilizadas para darle promoción a lo que sería su próxima producción Talento de Barrio Mundial solo que después quedó con el nombre de Mundial y allí musicólogo y Menes hicieron la producción de canciones como Sólido Pégalo Échale Pique Bailando Fue este dúo de productores también serán los responsables del primer sencillo luego del arreglo entre Don Omar y Daddy Yankee con la canción Desafío salida en 2009 y que significó una etapa de alianza entre estos dos gigantes para aguantar la maquinaria pesada de W.Y. Records de Wisin y Yandel para el año 2010 sale a la calle luego de varios conflictos con la disquera el disco mundial el cual contó al igual que Talento de Barrio con la mayoría de las producciones a cargo de Musicólogo y Menes estando en 12 de las 13 canciones del disco la única que no produjeron fue Campeo a mi manera que estuvo a cargo de Diesel destacaron la canción Descontrol nominada a los Grammy Latinos a Mejor Canción del Año La Despedida La Señal y Grito Mundial que fue el intento por parte de Yankee de ser la canción oficial del mundial de fútbol Sudáfrica 2010 pero finalmente no lo consiguió para el año 2011 Musicólogo sintió que estaba finalmente establecido en la compañía del cartel Records y puso en marcha la gran promesa que le había hecho a su amigo de toda la vida a Benny Benny llevarlo a ser parte del mundo de la música del reggaeton Benny le rappó una canción que él había compuesto sobre la vida de Yankee y al otro día estaba ya firmado con el cartel Records los dos amigos de Nemesio Canales finalmente habían llegado juntos a cumplir sus sueños el primer chanteo que Benny escribe para Yankee es el de Pan Am New Remix y en aquel año 2011 por supuesto que también destacará su participación como escritor en Llegamos a la Disco colaborando en el armado del coro junto a De La Gueto y escribiendo junto al Big Boss sus barras de aquella mítica canción de las que le recomiendo mirar este episodio en donde cuento todos los detalles del armado y la producción que por supuesto estuvo a cargo de Musicólogo Jiménez cabe destacar que si bien Musicólogo Jiménez eran productores del cartel Records trabajaron en muchas otras producciones que no eran de Daddy Yankee como El Fenómeno de Arcángel Los Verdaderos de Zion y Lennox Mucha Calidad de Nova Iyori Otro Nivel de Música de Jay Álvarez de Most Powerful Rookie de Farruko entre muchas más a partir del año 2012 además de ser los principales productores de Daddy Yankee lograrán crear un negocio propio sacando sus propios mixtapes debutando con Imperio NASA el 28 de enero del año 2012 un álbum con artistas clásicos y otros que estaban sonando mucho en internet y que en su intro nos dejaban ver todo ese humor esas loqueras que eran Musicólogo Jiménez y que supieron utilizar muy bien los recursos de internet de la época para divertirnos a todos siempre hay dos dos más uno uno son cuatro no sé ni rimal ni sumal pero aquí estamos los de la NASA el pollito canta la gallina que quiriquea en este mixtape por supuesto que destacó un junte probado como el Big Boss y la maravilla que hicieron Guaya y otra de las grandes canciones fue la de Carnal llamada La Rosa Negra cuyo video es protagonizado por la cantante Glory Carnal era un artista del mismo barrio que Musicólogo de Nemesio Canales y al cual ya le venían trabajando canciones y en este proyecto propio pudieron darle su gran oportunidad con este sencillo además de un featuring con Jay Álvarez otras canciones que destacaron y a las que se les realizó videoclip costeados por Musicólogo Jiménez y este es un dato de vital importancia para lo que será el futuro de estos productores fueron La Roquerita de Genio y Baby Johnny y Una Chica Como Tú de Delirious Endo y Benny Ben El primer artista en tener su mixtape producido por los de la NASA será su amigo del barrio Carnal si bien no es presentado como un Carnal Edition lo cierto es que este artista tendrá un mixtape propio con featureings con Jay Álvarez Randy Endo Gaona y un joven colombiano que ya estaba trascendiendo las fronteras de su país Jay Balvin también Carnal tendrá el featuring más grande de su carrera en la canción vuelve junto a Farruko y Daddy Yankee un par de meses más tarde saldrá otro mixtape de Carnal llamado Los de la NASA presentan Ren Carnal donde tendrá temas propios solo y dos colaboraciones con Ren Carnal junto a Farruko y Benny Benny y Bella Keo junto a Jay Álvarez y Endo el segundo mixtape de El Imperio NASA se llamará El Imperio NASA Gold Edition y saldrá el 2 de junio del 2012 y nuevamente los encargados de abrir el disco serán Arca y Yankee con el tema La Dupleta podemos destacar canciones como Ponte Puti de Galante El Emperador y Franco el Gorila y también Ahora te vas de Yadiel El día primero de septiembre del 2012 saldrá a la luz el primero de los llamados Edition de Musicólogo Jiménez con el artista Gotay que contó con nueve canciones tres colaboraciones con Daddy Yankee por supuesto con Jay Álvarez y con Jory pero que destacó más aún estando solo y demostrando con su gran voz que canciones como Hasta Otro Mundo y Si Supieras podían ser éxitos Luego de un disco bien americanizado para el mercado gringo como fue el cartel de Big Boss en 2008 y Mundial en 2010 que fue creado con variedad de ritmos por fuera de los sonidos más clásicos del reggaetón Daddy Yankee tomó nota de las críticas de sus fanáticos y decidió hacer un disco con mucha base de reggaetón en lo que será Prestige salido el 11 de septiembre del 2002 De lo que está pidiendo la gente y ellos fueron los que me inspiraron a hacer el disco de esta manera 100% latino 100% urbano Prestige al igual que Talento de Barrio y Mundial será trabajado en un altísimo porcentaje por musicólogo Jiménez estando presentes ellos en los 15 de los 17 temas y canciones como Perros Salvajes Pasarela El Amante junto a Jay Álvarez Llegamos a la disco Lo Bumba Switchea La Noche de los Dos Ven Conmigo será en parte del gran arsenal con el que Yankee volvió a demostrar que es el Big Boss del reggaetón obteniendo múltiples nominaciones como Álbum del Año en los premios 40 principales Latin Grammys Premios Lo Nuestro y Latin Billboards Así como fueron los productores del tan esperado junte entre Daddy Yankee y Don Omar harán lo mismo con el Party Me Llama que fue la canción con la que volvieron aquellos viejos amigos Los Kangris Daddy Yankee y Nicky Jam Para finalizar el año 2012 sin dudas el año más prolífico en cuanto a cantidad de mixtapes y canciones que soltaron los de la NASA el día 15 de diciembre sale el Jay Álvarez Edition un disco que fue nominado a Mejor Álbum Urbano en Premios Lo Nuestro y en el que destacaron canciones como Esto es Reggaetón junto a Farruko el remix de Actúa junto a De La Ghetto y Zion y el gran éxito de Se Acabó el Amor La fama y el reconocimiento que tenía el musicólogo Jiménez sumado a que había un boom por las redes sociales que conectaban artistas y fanáticos como nunca provocó que se convirtieran en productores influencers del género y fueron los primeros junto a también DJ Luyan en hacer giras propias como DJs Además de tocar sus canciones más famosas musicólogo encendía las fiestas haciendo todo tipo de acrobacias y animando a la gente Yo empecé a animar bailando haciendo todo acrobacias por la tarima mientras menes mientras menes Cinco de Soleil cabrón En el año 2013 los de la NASA comenzarán con todo presentando el mixtape de Joel y Randy llamado Doxys Edition donde pudimos escuchar Chulo Sin H junto a De La Ghetto y Bellaco con Bellaca en colaboración con Yengo Flow Para el 23 de mayo de aquel año del 2013 saldrá la tan esperada Farruko Edition que fue la primera edición que fue distribuida como disco físico y no solamente en formato digital además de ser considerada como un álbum de estudio y no un mixtape Farruko fue uno de los reggaetoneros que más conexión musical logre con musicólogo Jiménez pero también tenemos que sumar a esta ecuación a quien era desde el 2012 el lápiz de Farruko y desde siempre el mejor amigo de musicólogo Benny 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 fue una parte fundamental de los Editions escribiendo aportando ideas colaborando y rapeando sus propias canciones podemos considerarlo como esa tercera pata de los de la NASA sin lugar a dudas este cuarteto integrado por musicólogo Menes Farruko y Benny Benny será el responsable de grandes canciones como Titerito Piquete Hoy Es hora para romper la discoteca y los éxitos que salieron en el Farruko Edition como Voy a 100 Besas también Mi vida no va a cambiar y Tiempos Tras el gran éxito que tuvo Farruko con su Editions y el antecedente de que la disquera lo trabajó no como un mixtape sino como un álbum de estudio lo mismo sucederá con lo que se iba a llamar Imperio NASA King Daddy Edition que se estaba trabajando desde comienzos del 2013 Daddy Shanky había dicho presente en todos los mixtapes que habían lanzado los de la NASA y era el encargado de abrir con su voz diciendo el nombre del disco por lo que su propio Edition era cuestión de tiempo aunque finalmente no llevará este nombre sino que será simplemente King Daddy y saldrá el 29 de octubre del 2013 Nominado como Mejor Álbum Urbano tanto en los Latin Grammys como en los premios Lo Nuestro King Daddy fue calificado por el mismo Daddy Shanky como un disco pro género porque la gente está esperando puro reggaetón de la A a la Z Los sencillos de los que sería el último álbum de estudio de Daddy Shanky hasta la salida del Legend Daddy nueve años más tarde fueron La Nueva y la Ex y uno de los mejores reggaetones bien pesados de aquellos años La Rompe Carros El 11 de enero del 2014 saldrá el último mixtape de los de la NASA estando adentro del cartel Records se llamó Top Secret Edition y contuvo algunas canciones que habían sido descartadas como Dime Qué Pasó de Yankee junto a Arcángel e igual que ayer también de Daddy Shanky junto a López que eran parte de la producción de Prestige y suena la alarma de Farruko con D.Y que era para el disco de The Most Powerful Rookie en este mixtape también colaboraron los productores Freddy y Phantom antes conocido como Los Neo NASA y posteriormente y actualmente como Subeloneo una de las canciones de Top Secret Edition que luego tuvo un remix espectacular fue El Combo Me Llama de Benny Benny y Pucho Musicólogo Jiménez habían ingresado al Cartel Records en el año 2007 y luego de 7 años sus contratos en la compañía de Die Shanky estaban por expirar si bien desde esta disquera le ofrecieron continuidad con un nuevo contrato este no reflejaba sus ambiciones ni el trabajo realizado hasta el momento no tenía mejoras significativas cuando desde el 2012 comenzaron con sus proyectos propios de los mixtape y los edition los de la NASA vieron que el cartel solo invertía cuando estaba Yankee involucrado los videos de otros artistas para aquellos discos la distribución los diseños gráficos la edición las redes sociales todo lo hacían o conseguían musicólogos y menes los mixtape que yo hacía los tenía que yo subir a mi plataforma y hacerlo todo yo otro aspecto fundamental fue que trabajar con otros artistas les era más reedituable económicamente que lo que pagaba el cartel Records aquellos mixtapes les enseñaron que había mejores negocios unos resultados en cuestión de números que no me daba que en cartel yo no recibía unos números que yo hacía con Farruko con G. Álvarez y esta gente que con Yankee yo no llegaba a esos números con el segundo contrato con el año con Paré con todo esto y eso fue y los mixtape y todo eso fueron los que me sacaron me sacaron del cartel con esta salida se cerraría una etapa en su carrera como así también en la de Daddy Yankee su sonido cambiará obviamente al no estar los de la NASA al mando de sus producciones y hasta el modelo de negocios será diferente sacando cada vez menos canciones y por supuesto discos al nivel que pasaron nueve años para tener un nuevo álbum de el Big Boss una nueva era para musicólogo Jiménez comenzaría y lo harán de la mano de su joven manager quien también manejaba la carrera de Ozuna Noah Assad a quien lo apodaban el Justin Bieber musicólogo Noah Assad y un tercer integrante un ejecutivo venezolano de Google en Puerto Rico fundarán la compañía Rimas si la misma que ahora es tal vez el sello independiente más poderoso del reggaetón teniendo en sus filas a Bad Bunny Arcángel Eladio Carreón Joel y Randy con la producción de Rimas y bajo el sello de los de la NASA Record sacarán en agosto del 2015 un disco doble llamado Welcome to Orion Este disco dividido en dos partes llamadas Orion The Lost Constellation y Orion Ride of the Universe con 26 tracks en total fue un concepto súper ambicioso por parte de musicólogo Jiménez donde destacaron canciones como Tumba la Casa de Alexio Lonely de Farruko Si el Mundo se Acabara de Justin Quiles Falsas Mentiras de Ozuna Noche Fría de Kendo Kaponi y Shomo Dos días después del lanzamiento principal sacaron un bonus track llamado Orion Beep Pass con canciones de Helio Mafia Boy John Jay y La Duraka El día 22 de enero del 2016 saldrá un edition de parte de los de la NASA esta vez con Justin Quiles al cual le sumaron el gran éxito que había salido en Orion y que fue Si el Mundo se Acabara El Mixtape contó con 9 canciones y una sola colaboración con el artista Darkiel Musicólogo Jiménez sacarán dos discos más en aquel año 2016 Uno fue llamado Orion Rescue of the Princess y un edition que se había retrasado ya muchísimo el de Kendo Kaponi Este fue el último edition de los de la NASA pero el mixtape fue finalizado por Super J y Johnny Quest ya que Musicólogo se cansó de la falta de compromiso de Kendo Kaponi para grabar La salida fue desprolija ya que salieron tres canciones antes y luego el disco completo en diciembre del 2016 Aunque tuvo buenas canciones como No te enamores con Nieho El dinero no lo es todo con Osuna Suicidio o criminal con Cosculluela no se le hizo mucha promoción ni videos La aventura de Orion en conjunto con Rimas la compañía fundada por Musicólogo y Noah Zad estaba finalizando Musicólogo estaba ya cansado del ambiente de la música el reggaetón comenzaría a decaer además ante lo que fue la ola del trap quería dedicarle tiempo a la crianza de sus hijos y además tuvo problemas con su socio por lo que fue el remix de Tumba la Casa y decidió abandonar Rimas Entertainment Me solucioné como que yo me he jodido estos años en el cartel haciendo esto haciendo esto canciones 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 llegan en el momento que estoy y ¡BOOM! en serio uno merece trabajar tanto para que de la noche a la mañana se te acabe todo así y me fui En lo que fue la época de los mixtapes todo el mundo solicitaba y quería el de su artista favorito se regaban por internet covers hechos por fanáticos anunciando ediciones que nunca saldrían como el de Coscu el de Los Cangris de D.Y. y Nicky Jam o hasta el de Don Ramón o Ted el único edición realmente oficial que no terminó saliendo o mejor dicho salió siendo otra cosa siendo un álbum fue el de Jory que se convirtió en Matando la Liga fue uno de los más esperados durante el 2012 pero a finales de aquel año nos enteramos que el proyecto se había cancelado según musicólogo fue un tema de indisciplina para grabar y juntarse en el estudio musicólogo Jiménez antes de desaparecer Musi yéndose a vivir a California y dedicándose a sus hijos nos dejaron dos canciones con un estilo de beat muy experimental e innovador para demostrar además que la nueva generación de raperos y traperos podían fluir y tirar barras y barras al ritmo de un reggaetón diferente estoy hablando de Adderall de All Mighty salida en noviembre del 2016 y también estoy hablando de Pálidos de John Z de octubre del 2017 personalmente pensé que este tipo de beats comenzaría una tendencia en los productores del género pero finalmente eso no sucedió tal vez lo que hicieron musicólogo Jiménez era demasiado innovador o demasiado único y vanguardista para convertirse en una moda durante algunos años no supimos casi nada de musicólogo Jiménez pero en noviembre del 2019 sorprendieron con un disco llamado Dumbo y en mayo del 2020 regresaron junto a Glad Empire con un disco más parecido a sus primeros mixtapes de Imperio NASA llamado NASA 2020 que luego de un intro al estilo cómico de musicólogo en la primera canción llamada El Mundo Ver regresan con Carnal también destacan la canción Brujería con Almighty Bellaqueo con Cauti Farruko y John Z y Al Oscuro de Marvel Boy en 2020 también realizaron un proyecto bien raro y único en el reggaetón es como un musical hecho disco llamado Rain Rose que relata las aventuras de unos piratas y tiene las participaciones de Pucho y de All Mighty bajo su nombre real Alejandro Mosqueda ya que estaba en una etapa cristiana también realizaron una reedición de lo que fue el disco de Bad Bunny El Último Tour del Mundo lo que nos dio el indicio que los problemas entre Noah Zad y musicólogo se arreglaron luego de esto han trabajado algunas canciones sueltas de las cuales quiero destacar vámonos para el party donde se juntan en la producción junto a Looney Tunes y no la dejes caer de Tito el Bambino que suena excelentemente bien luego de pasar casi una década en la cima del reggaetón musicólogo Jiménez desde hace unos años desde su regreso a finales de 2019 regreso que ha sido a cuenta gotas han decidido hacer la música que tienen ganas y no la que dicta la industria que tienes que hacer para pegar para el carajo lo que hizo lo que no hice yo voy a volver a montar mi estudio y hacer lo que yo amo no me importa si estar número uno no me importa si estar como sea yo lo que quiero es hacer música y como que satisfacer mi corazón y ya actualmente musicólogo Jiménez tienen una banda de reggae con la que sacaron un disco inclusive y que entre los integrantes están los dos hermanos de musicólogo Ismael y Víctor los discos que están pendientes de salir de musicólogo Jiménez de los que aún hay esperanzas de que algún día salgan son Imperio NASA 3 y más Flow NASA el disco en conjunto con Looney Tunes sobre este último se sabe que lo han estado trabajando y quieren traer el color de las producciones de antes pero sonando actuales como que utilizar ese color que se escucha como de antes pero de ahora y pues estamos haciendo eso con cada artista detallado no estamos cogiendo prisa no queremos que si los fanáticos bueno cuando sale no estamos ni pendientes de eso bueno gente hasta acá el episodio del día de hoy espero que les haya gustado recuerden seguir las redes de El Movimiento recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo episodio chau un próximo episodio Gracias por ver el video.